¡Salaam alaikum camarada! Soy Juancho Alcina y esto es Karma Guitar. Bueno, hoy vamos a comenzar el primer vídeo, con el primer vídeo, sobre los armónicos, ¿de acuerdo? El armónico, para los que no lo sepáis, es un tipo de nota, de vibración, que muchos le llaman la nota pura, ¿vale? Os seguro que os suena a cuando vais a un aeropuerto o a una estación y los anuncios de llamada son con este tipo de frecuencias. Son frecuencias muy especiales, muy características. En guitarra los usamos sobre todo para hacer pequeños adornos, hay algunos temas míticos que usan este tipo de notas para lo que son los riffs o los punteos o los arreglos, ¿vale? Como habéis visto, he hecho al principio un pequeño arreglo de mi canción Oasis o Karma. En fin, vamos allá. Lo primero que tenéis que saber es que hay dos tipos de armónicos, los naturales y los artificiales. Vamos a hacer en este vídeo lo que son los armónicos naturales. Este tipo de notas solo los vamos a poder dar dándole sobre... Sobre, sabéis que un traste tiene, en verdad, dos trastes, bueno, estos hierros se les llama también trastes. Lo que pasa es que para no confundirnos con demasiado traste aquí, le vamos a llamar hierros. Entonces, vamos a quedar en que cada traste tiene dos hierros, el de arriba y el de abajo. Tenemos que usar, emplear el hierro de abajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es poner el dedo justo sobre el hierro de abajo, ¿vale? Y vamos a poner el dedo pero casi rozando la cuerda. No hay que pulsar. Simplemente hay que poner el dedo encima y le damos. Justo si podemos, cuando le damos, soltar, vamos a potenciar, amplificar esa nota. ¿Lo ves? Ahora, no lo podéis hacer en todos los trastes, solo lo podemos hacer los naturales, para que os salgan seguro. O sea, los más fáciles son los del traste 12, los del traste 7 y los del traste 5, ¿vale? En verdad tenemos, dependiendo la guitarra, porque aquí cambia mucho el tipo de guitarra que tengamos, solemos tener también el traste 3, en el traste 9, pero a veces son mucho más difíciles de sacar. Entonces, lo dicho, lo más importante es que no presionamos, solamente ponemos el dedo rozando la cuerda, sin pulsar. ¿Veis? Esto sería pulsando, pues no, yo pongo el dedo sobre ella, sobre el hierro justo, ¿eh? ¿Vale? Y cuando lo tenemos puesto, entonces, le damos y soltamos. Hemos aprendido cómo darle a las notas en plan individual, ¿vale? Le damos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta, ¿vale? Ahora, hay una forma de tocar, que es pasando la mano al revés y poniéndolo todo sobre el traste 12, ¿vale? El armónico del traste 12. Entonces, si le damos, cuando le hemos dado la última nota, soltamos, ¿vale? Es exactamente lo mismo, no hay que presionar, solamente poner el dedo encima y... Hizo muy fardón cuando cogemos y le damos, por ejemplo... Eh... bueno, en esta primera clase lo único que quería era eso, enseñaros a hacer armónicos naturales en el traste 12. Ya iremos continuando más adelante y le iremos sacando partido a estas notas que están muy chulas. Sin más, si os ha gustado el vídeo, camaradas, pues ya sabéis, darle un me gusta, compartirlo, dejarnos el comentario que queráis. Y bueno, ahí si podéis, seguirnos en Facebook, que nos hace falta un poco de compañía. De buena compañía, ¿eh? Sin más, una ola de buen karma y nos vemos, caballeros y señoritas. Rehabiluras y señoritas. Rehabiluras y señoritas. Rehabiluras y señoristas. Gracias por ver el video